De que me sirven dos besos, si tu amor no vale nada, morenita y grana Y con el mas puro sentimiento, te canta Luchito Muñoz Y la agrupación real, real de San Marcos De que me sirven tus besos, si no te amo Cholita De que me sirven tus besos, si no te amo Cholita Pierdo mi tiempo contigo, mas vale ser muy sincero Pierdo mi tiempo contigo, mas vale ser muy sincero Collar de plata, usas tu, un auto de lujo, no se tu Collar de plata, usas tu, un auto de lujo, no se tu Mientras yo sin tener nada, hago sufrir corazones Por mas que vistas regalas, no te compenses Cholita Y para el amor de mi vida Y Anita Con cariño Collar de plata, usas tu, un auto de lujo, no se tu Collar de plata, usas tu, un auto de lujo, no se tu Mientras yo sin tener nada, hago sufrir corazones Por mas que vistas regalas, no te compenses Cholita De que a mi pauca marquina, tambien a mi san marquina Pensando que algun dia viva con mi celendina De que a mi lagunera, tambien a mi unillinera Pensando que algun dia viva con mi guayanera Música De que a mi pauca marquina, tambien a mi san marquina Pensando que algun dia viva con mi celendina De que a mi lagunera, tambien a mi unillinera Pensando que algun dia viva con mi guayanera Música 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 Música